Cuando me enteré que aquí hay un taller de costura... ...que van a dar clase para hacer el patrón del traje de flamenco... ...pues claro que me ponte... ...cada miércoles siempre... ...siempre vengo... ...tenía una hija enferma y vine por un... ...un tratamiento... ...gracias a España mi hija ha salido para adelante... ...que está bien... ...de salud. Cuando llegué aquí a Sevilla... ...con la feria de Sevilla pues ya... ...es otra cosa, hay otro mundo muy bonito... ...me ha encantado el traje, muchos colores... ...y yo cuando entré pues... ...yo lo tenía muy claro, aprender el traje de flamenco... ...y creo que es lo más importante que aprendas es. ...en la elaboración del traje de flamenca... ...el patrón es complicado... ...estamos enseñando a que ese patrón vaya... ...a medida ajustado al cuerpo de cada una... ...puedes imaginar mucho sobre un traje... ...entonces eso a ellas les atrae mucho... ...vale, vamos a hacer la mitad de la espalda... ...no creo yo que haya mucho inconveniente... ...en ver, en ponerte a ver quién lo hace... ...si es extranjera o no es extranjera... ...tú lo que quieres es que esté bien... ...que te lo tengan a tu tiempo... ...que te hayan hecho el trabajo como tú querías. ...me enteré que unas mujeres tenían un taller de costura... ...entonces yo le llevé la tela... ...y le dije como lo quería... ...tuve que ir dos veces a la prueba de medidas... ...y ya está, en dos veces ya tenía el traje hecho. ...no es un trabajo fácil... ...que tiene muchos procesos... ...y yo bueno pues pensaba... ...que a lo mejor tiene... ...no me va a salir como yo... ...como yo quería. Y esta sería la cintura. Yo tenía esta tela ya comprada... ...desde hace como tres o cuatro años... ...y estaba esperando yo creo... ...que a este traje especialmente. Empezamos a tomar medidas... ...como ya tenemos el modelo como ella lo quiere... ...empezamos a hacer el patrón... ...cortar la tela... ...juntar el patrón, hacerlo a mano... ...probar el vestido... ...pasarlo a máquina... ...es que tiene mucho... ...mucho trabajito... ...es muy escrupulosa con su trabajo... ...entonces eso es bueno... ...porque va viendo los errores que hay... ...y no sólo los ve... ...sino que intenta corregirlos. ...cuadramos aquí... ...y lanzamos la línea. Lumna es una persona... ...que vino por unas circunstancias extraordinarias... ...aquí a Sevilla... ...es una persona de las que te he hablado... ...de las que llega... ...y está aislada... ...que entre ellas se reúnen... ...porque igual pueden afrontar... ...crear una empresa... ...o un tipo de cooperativa... ...o economía social... ...no sabemos cuándo va a surgir... ...la oportunidad... ...pero ella sí que va a poder... ...seguramente acabar... ...una formación que le permita... ...cualificarse profesionalmente. Me gustaría en el futuro pues... ...coser el traje de flamenca... ...profesionalmente... ...con mis compañeros... ...con mis compañeras... ...y... ...cada uno aporta lo que... ...lo que él sabe. Lo que le hace falta a ella... ...y quizás a... ...a más mujeres del grupo... ...pero especialmente a ella... ...es hacer un curso profesional... ...de costura... ...realmente esto es una dificultad... ...a nivel personal... ...particular suyo... ...ella no puede... ...no tiene medios. Nosotros lo que podíamos es... ...aludir... ...por ejemplo... ...a la responsabilidad social... ...corporativa de empresas... ...que puedan becar... ...a estas señoras... ...a que pudiesen tener este curso... ...entonces sí estarían preparadas... ...para... ...el emprendimiento. También... ...jebierta. A gustaría hablar... ...me�ar miles de años... ...meralda, ...losinho...